buenos días mi nombre es martín continuamos con el curso de elixir esta vez en el capítulo 69 si vamos a nuestro directorio geolocate vamos a seguir hablando un poquitito más sobre test si vamos a ver si las pruebas han quedado pasando la me dice que sí primero que nada vamos a cargar de mux sí que yo sintemos como que no puedo vivir digámoslo bien vamos a abrir nuestra prueba que estábamos haciendo y fijémonos lo que estábamos validando que la ip tenía que tener un formato específico y que se lanza una excepción si la ip es inválida bien ahora bien que otra cosa nos faltaba porque nosotros tenemos acá vamos a abrir en este caso live geolocate live y vamos a abrir acá nuestra función lo que hay y vemos que acá tenemos una opción que es right blog in si tenemos que probar esto también si esa prueba nosotros sabemos que para poder escribir un registro que es lo que teníamos que hacer bueno básicamente yo lo que hay y lo que hay también un segundo lo que hay bien cuando nosotros escribíamos el registro vemos que estamos llamando al writer sin file writer en este caso y comenzamos a escribir verdad ahora bien esto lo tenemos que probar pero como estamos interactuando acá directamente con el sistema de archivos esta prueba va a tardar más si esto nosotros deberíamos de encontrar alguna manera de poder reemplazar esta llamada real si en esta primera prueba lo vamos a usar directamente en la en el capítulo que viene vamos a empezar a reemplazar todas estas llamadas si ahora bien porque aclaró esto déjenme abrir acá un momentito sí y vamos a hacer mix test bien vean que la prueba fue ejecutada en 0,1 décima de segundos si cuando nosotros ahora escribamos una prueba que compruebe este comportamiento simplemente escribir un archivo de registro van a ver cómo se empiezan a ralentizar las cosas y las pruebas también obviamente no bueno qué es lo que quiero probar acá primero que nada que se almacena sí y se carga el archivo de registro correctamente bien es hacer una prueba validad para esto yo acá debería poner un test que diga almacena y carga el archivo del blog correctamente bien nosotros acá no estamos hablando de formato no estamos hablando absolutamente nada de eso simplemente es un archivo de registro vamos a usar un jason porque sabemos que lo estamos parciando de fondo con la librería ya son sí bueno ponemos valid adres bien había olvidado hace unos días que nos hago vídeos y ves bien qué vamos a hacer ahora bueno simplemente llamamos yo lo que trata va a ser igual a que o lo que hay punto lo que hay y acá le pasamos las ip es bien las ip es como son muchas simplemente vamos a recortar las vamos a decir que las ip es van a ser igual a un en un punto take de las ip es quiero que me tomes dos solamente para no hacer muchas llamadas y ahora lo que vamos a hacer es almacenamos hacemos la llamada directamente de la función vamos a ver si esto lo podemos centrar un poquitito para que sea un poco más y le pasamos el parámetro que era ruite log in y en este caso le vamos a decidir mi data punto jason bien obviamente mi data punto jason no existe en el directorio ustedes ya lo saben si no está en este momento y vamos a entrar acá ayer si hago esto porque cada vez que ejecutó como ven me corre yo tengo configurado bien para que me corran las pruebas de forma automática bien en este caso yo no tengo ninguna aserción acá bien cuál sería una aserción válida bueno como ya lo guardé en un fichero jason lo que tendría que poder hacer es cargarlo simplemente entonces vamos a ponerlo a de data va a ser igual en este caso a file punto ruiz y quiero que me leas un archivo y cuál es el nombre del archivo en este caso mi data punto jason bien este obviamente esto viene el codificado entonces yo lo tengo que decodificar bueno lo hacemos con jason punto de code vean como ya estamos usando acá librerías directamente todo esto lo vamos a tener que reemplazar porque no debemos probar el comportamiento de una librería si estas pruebas tienen que ser rápidas porque tienen que ser unitarias sí este y nosotros estamos llamando directamente a librerías estamos escribiendo en el sistema archivos leyendo el sistema archivos eso ralentiza mucho las pruebas hay algo que se llama mox sí que son como dobles digamos simplemente reemplazan el comportamiento sí y simulan como que nosotros estamos trabajando con estas librerías pero es algo exclusivamente para pruebas que lo vamos a ver en capítulos posteriores a éste y ahora vamos simplemente es hacemos una cert si el largo de no ha de data en este caso es igual a 2 si se entiende no lo que estoy haciendo geolocate data esta variable en este caso no la estamos usando simplemente hacemos la prueba acá qué es lo que estamos haciendo bueno tomamos dos direcciones ips si hacemos la llamada y guardamos los resultados en el fichero my data punto jason cargamos esos resultados en la variable de la data y simplemente comprobamos que el largo de la de data es igual a 2 sí porque porque estoy pidiendo dos registros simplemente y esto va a ser una lista la de datos se entiende vamos a probar acá a ver si la prueba pasa ya de entrada me está diciendo que no y acá ya me está diciendo ya son de coder hay un error en la codificación sí vamos a ver un poquitito de que se puede tratar esto cat en este caso my data jason jq y el error es claro no está separando los campos por coma sí se entiende si vamos más para arriba vemos que los campos no nos está separando por coma acá debería tener una coma y no la tiene bien pero bueno eso es trabajito para nosotros entonces qué es lo que vamos a hacer acá en este caso bueno simplemente abrimos lib yo lo que hay lib yo lo que hay lo que hay y ahora sí vamos a lo que hay punto ex bien esto lo voy a traer para acá un segundito ahora sí bien dónde estaba el error bueno primero esto ya sabemos que funciona voy a lo tenemos una prueba lo vamos a borrar sí acá estamos llamando cuando llamamos a la función locate en este caso simplemente estamos decodificando sí pero lo que se ve que está pasando acá es que lo está guardando mal sí entonces el problema está acá bien en un file writer que es lo que tenemos que hacer acá bueno simplemente vamos a cambiar esta línea sí y vamos a decir mira vamos a poner file punto right directo sí y acá le pasamos el nombre del archivo y la data sí simplemente eso ahora si yo lo guardo así sabemos que va a tener un problema pues lo va a guardar en crudo y yo lo que quiero es que lo codifique como un jason sí pues le podríamos poner una opción para que esto sea jason o no o xml o como nosotros queramos y en este caso le vamos a poner ya son punto en code y simplemente eso ya con eso debería de funcionar sí y vamos a probar nuevamente y vamos a probar nuevamente cuando me dice switch está poniendo los test 4 test un failur no puedo escribir mi data punto jason un argumento malo bien perfecto pero vamos 39 39 39 39 saca bien mi data punto jason lo carga o sea que no puede escribir mi data punto jason porque es eso a ver vamos a hacerlo a mano si en este caso lo que queremos es data va a ser igual a geo lo que hay punto lo que hay vamos a hacerlo así punto lo que hay de que de las ips si simplemente vamos a cargar las direcciones ips bien si digo data tenemos todo bien ahora vamos a tratar de salvar esto para eso file punto screen si ya lo sabemos no lo que tengo que hacer acá es guardarlo lo tengo que guardar en este caso vamos a poner file punto right bien acordémonos de data si pero acá adentro lo va a tener que parciar con jason punto en code bien y donde lo iba a tener que salvar bueno vamos a poner mi data punto jason bien a ver qué sucede con esto o casi ti recuerdan este problema recuerda este problema teníamos el ok que lo habíamos trabajado después creo que lo sacamos sí vamos a solucionar eso que esto es simplemente de acá cuando nosotros hacemos esto acá es que tenemos que armar simplemente parcial esta parte si tendríamos que hacer un stream punto map en este caso bien porque porque está trabajando con streams vean async string hacemos un stream punto map en este caso que me vas a pasar bueno me vas a pasar una función que tengo un ok y que tenga la data simplemente si y lo que quiero que me devuelvas es la data nada más que eso esta simple función y después obviamente vas a transformar todo esto una lista si vamos a hacer un recompile acá y vamos a tratar de escribir esto nuevamente por el punto ruite mi data punto jason data en este caso vamos a devolver nuevamente data bien vamos a tratar de guardar guardo perfectamente y ahora vamos a tratar de cargarlo stream punto en este caso es mi data punto jason bien de acá vamos a stream punto take vamos a tomar dos elementos solamente si y de todo esto de esos dos elementos deberíamos poder llamar a jason punto en vez de stream vamos a tomar un enum acá y para que me lo transforme y acá llamamos directamente un decode y vamos a ver si esto me lo carga y me lo cargó perfectamente si bueno ahora sí si nosotros corremos las pruebas mix test ya podemos decir que esto está resuelto no puedo escribir en el archivo mi data punto jason mal argumento no se ha solucionado esto no a ver y verdad mi data punto jason y vamos a está bien test a ver qué prueba es la que está fallando 39 perfecto vamos a la prueba 39 acá prueba 39 en my data punto jason el problema está red lo que está claro no lo estoy haciendo pésimo esto chico bien ahora debería de pasar supuestamente no hacemos un mix test porque no lo estaba codificando bien y ahora pasó perfectamente bueno ya tenemos solucionado el tema de que escribía mal y cargaba mal los datos sí pero fíjense acá lo que pasó 0,6 segundos si tardó esta prueba o sea fue muchísimo más lenta sí y se está ejecutando de una forma sincrona es lo que me dice si nosotros tuviéramos muchas pruebas lo que a nosotros nos gustaría poder ejecutarla de un modo asíncrono si o sea que todas se ejecuten al mismo tiempo bien para eso cuando hacemos use ex unit punto case podemos pasarle el argumento async como trupe bien cuando hacemos esto simplemente las pruebas se van a ejecutar vean que acá me dice que se está ejecutando de forma sincrona se van a empezar a ejecutar de forma asíncrona bien vamos a guardar esto vamos a volver a ejecutar los test obviamente con tan pocas pruebas no vamos a ver diferencia de hecho no hay diferencia acá sí pero cuando tenemos muchas pruebas nos vamos a dar cuenta de que la diferencia va a ser muy grande muy muy grande sí siempre se aconseja que cuando se pueda ejecutar pruebas de forma asíncrona bien bueno esta prueba ya la tenemos podemos tallar la también con integración test sí por qué porque es un test de integración está probando de codificación llamadas al sistema de archivo está viendo cómo se integra todo toda la funcionalidad junta sí en este caso en este caso como le pusimos un integración test un tag simplemente y esto lo estábamos esquivando si ustedes se acuerdan habíamos puesto acá pero lo que hay test sí es helper recuerden que hicimos ex y un punto configure es club integración test simplemente lo estamos excluyendo sí otra cosita que quería explicar las que quería mostrarles si hay formas cuando estamos trabajando con ello que es entrada y salida por ejemplo cuando escribimos algo en la terminal si o cargamos datos desde la terminal elixir perdón ex y un hit si tiene una forma de permitirnos a nosotros a ver capturar la entrada y la salida sigue para poder probar vamos a hacer una prueba bien sencillita bien vamos a hacer un test acá captura la entrada y la salida qué es lo que hace esto básicamente lo que va a hacer bueno va a imprimir un mensaje por la pantalla y se va a y va a verificar que el mensaje es el correcto simplemente eso eso que parece tan sencillo otro framework de prueba no lo tiene sí y vos podéis validar de que el sistema haya mostrado un mensaje y todo pero no como se muestra el mensaje y como aparece directamente la pantalla eso es lo bueno que tiene este framework ahora vamos a verlo vamos a poner acá a ver dos tipos de mensaje vamos a hacer uno para la salida estándar en la pantalla y otro para la salida de errores si vamos a hacer una cert capture yo bien captura y yo de que ese td ese td o si o podríamos simplemente omitir a que el parámetro y ya estaría sí que necesitamos acá una función dentro de la función vamos a poner toda la condición en este caso que es lo que vamos a hacer vamos a mostrar un hola mundo sí y vamos a verificar que nos vaya muestro nos haya impreso eso por la pantalla vamos a hacer un tío punto putz hola mundo bien y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente acá decir bueno a ver si esto es igual a hola mundo obviamente quiero aclarar algo yo punto putz agregó un barra n sí que es cuando se le da al enter barra n viene siendo el carácter de nueva línea o sea que esto sería así bien vamos a ver primero sin barra n para que vean cómo falla bien en este caso capture yo nunca le importe no hay ningún problema vamos a hacer un import acá port ex ex y uni punto capture yo simplemente eso sí para poder importar la función y ahora vean que acá me está diciendo hey mira hay una falla estaba esperando un hola mundo barra n y vos me devolviste un hola mundo si nos capturó la salida se entiende yo no sé si esto que estoy explicando se entiende bien cálculo que sí me gustaría creer que sí pero bueno en este caso la prueba pasa bien vamos a probar también cómo podemos hacer lo mismo pero con la salida de errores en este caso vamos a poner acá un átomo std r bien y o punto putz vamos a poner acá std r adiós mundo vamos a ser un poco más fatalista y que acá simplemente nos tome adiós mundo bien y vemos que pasó tal cual si le saco el barra n saben que va a fallar me va a decir estaba esperando a dios mundo barra n y recibió cuál es la diferencia que nosotros estamos escribiendo en la salida de errores si la salida estándar de error y eso es lo que estamos comprobando acá arriba bueno por ahora eso era todo quería mostrar un poquitito esta función sobre todo y solucionar acá un temita que me había dado cuenta que teníamos y bueno nos vemos mañana en el próximo capítulo vamos a empezar a hablar sobre dobles de pruebas sobre mox hasta mañana y